Música Cuando llegamos acá en Taramanca, nuestra gente pues nos ven, a nosotros que somos indígenas brires, trabajando en estas casas, pues mucha gente me ha dicho que está muy bueno que nosotros mismos estemos trabajando en las casas, que son casas para nuestra propia gente, son indígenas brires, son hermanos brires, entonces estamos deliciosos más bien de que haya más proyectos por acá en Taramanca. Sinceramente desde que comencé a trabajar aquí me he beneficiado muchas cosas, he podido desahogarme mucho de tal vez deudas o alimentación. Fui al Valle, la estrella, contribuyo también con ustedes, me ha parecido excelente, creo que hay muchas familias que no tienen techo y ahí ocupan un hogar. Música 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 A ellos que mucha bendición que nos hicieron esta casa. Soy feliz aquí con mi casa y nosotros necesitamos, así usted sigue su trabajo y todo sigue para adelante. Estoy feliz, gracias a Dios por tener mi casa. Está muy lindo. Sí, está bonito. La cocina, el baño, la pila. Cada familia cuenta con su vivienda propia, en un lugar digno donde vivir. Sí, ayuda bastante. La verdad que sí, me encanta la casa. Es una alegría grandísima de que ya la tenemos. Para mis dos hijos y para mí está más que perfecto. Muy feliz y agradecida. Realmente cuando comenzaron a llegar los materiales estaba muy feliz. Porque era algo tan mío que yo podía decir, es mi casa. Y conforme avanzó la obra, la felicidad creo que revenía en mi sonrisa. Porque lo decía todo, estaba feliz por la casa. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina